¡Suscríbete al canal! Los abogados de Jean Alain están de risita, aunque ellos dicen que ellos lo que querían era que mandaran a Jean Alain para su casa sin ningún compromiso, pero el juez determinó que Jean Alain va para su casa, pero con prisión preventiva. Ahora, dice el abogado Carlos Balcácer de la barra de la defensa de Jean Alain que lo importante es que pronto, muy pronto, se va a despedir de Najayo Jean Alain. Vamos a ver lo que dice el abogado Carlos Balcácer después que el juez determinó cambiar la medida de coerción y mandar para su casa a Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, implicado en el caso Medusa. Originalmente queríamos que la cesación de la prisión cautelar no contara con el arresto domiciliario, que es una forma también, como su nombre lo indica, de arresto. Sin embargo, lo importante en este momento es que Jean se despide de Najayo, se despide del ergástulo, se despide de dos días o tres solamente de tomadura de sol a la semana, se despide de una deficitaria alimentación, se despide de una conculcación de derechos, se despide de grandes cuatro paredes durante un año y medio. Y decíamos que esto se resolvía, era peleando. Y el tiempo nos dio la razón. ¿Cuántos días pudiera tomarse los trámites para ya salir de la prisión? Sí, eso tendría efectividad de aquí a lunes a Matardar. Buenas noches. Bueno, señores. De aquí al lunes, dice Carlos Balcácer que Jack Alain está de regreso a su casa. ¿Qué pasó? Que se le aplicó lo que se le ha aplicado a otros. ¿Qué se le ha aplicado a otros? El hecho de que se venció el plazo de prisión preventiva. Tenía en Najayo más de 18 meses y eso determinó el cese de la prisión preventiva para Jack Alain. Esperemos saber cuándo saldrá, si se logra, que antes del lunes esté fuera Jack Alain Rodríguez. Seguimos con más del contenido. No se mueva porque vengo con lo que está haciendo la gobernadora de Dajabón.